¿Qué recomendación les haría a tus compañeros para que vinieran a este lugar? Que se dieran el tiempo porque igual necesitas tiempo para pensar contigo mismo o a veces leer también te da como mucha tranquilidad, reflexiona, me saca como de lo malo, me lleva como a un raro lugar. Que se motiven a ir a Oscar Libre a la biblioteca y que lean porque igual hace bien leer. Porque así conocen otra historia y a lo mejor no es tanto los problemas que ellas pueden tener. Hay mucha gente que tiene muchos más problemas que uno de repente y uno se ahoga en un vaso de agua. Y eso que hace bien leer, así se olvida un poco del mundo y de las cosas malas y se distrae igual.